Hola amigos, yo soy la bióloga Yara y el día de hoy estamos en la UMA Mariposas de Venus y queremos mostrarles la gran diversidad de mariposas que hay en esta temporada. Así que acompáñenos en este video. Amigos, pues vamos a estar observando algunas mariposas que están volando el día de hoy y pues vamos a hacer un acercamiento con la cámara para que ustedes las vayan observando. Esta mariposa que está volando es una mariposa de la especie Anaea troglodita aidea. También se le conoce como mariposa hoja seca o mariposa hoja de otoño porque si ustedes se fijan su camuflaje es parecerse a una hoja seca por eso tiene esa coloración como café, color marrón y por dentro las alas son de color rojo. ¿Ya lo observaron bien? Véanla, está entre las hojas verdes pero aparenta ser una hoja seca. Es un perfecto camuflaje para una mariposa. Ahora te vamos a seguir caminando y observando más mariposas de otras especies. Ahí se fue volando. Ahora queremos mostrarles a esta mariposa que se llama Ciproeta estelenes biplagiata también conocida como mariposa malaquita por el color verde que tiene esta mariposa en su sala como el mineral malaquita. Es una hermosa mariposa que también hemos criado nosotros en nuestro mariposario y la podemos ver volar en esta temporada. Y quiero que vean a esta pequeñita. Se llama Microtia elba y es una mariposa muy pequeñita. Ahorita estamos haciendo un acercamiento pero en realidad es una mariposa muy muy pequeña. Vean como aletea, está absorbiendo el néctar de esta hermosa plantita. Quiero mostrarles a estas mariposas que están revoloteando por aquí. Es un grupo de la mariposa Eptoyeta egesia y hay algunas que se están enamorando. Por eso están revoloteando juntas. Vean que graciosas y que lindísimas están también. Son de color anaranjado con manchitas como cafecitas. Y a esta hora del día, pues, siempre están buscando néctar. Vean, voy a acercar más la cámara para que puedan observarla. Ahí está. Muy linda mariposa. Ahora les vamos a mostrar otras mariposas que también tenemos por aquí. Y si ustedes observan, estas mariposas siempre están buscando flores. Así que si queremos atraer mariposas a nuestro jardín, pues, la idea es sembrar flores. Pueden ser lantanas, pueden ser ixoras. Siempre que sean de flores pequeñitas. Estos piéridos también que están alimentándose de esta plantita que se llama lantana cámara. Que les da mucho néctar a las mariposas. Y si tenemos este tipo de plantas en casa, seguramente vamos a tener mariposas también. Gracias. 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 ¿Cuántas mariposas hay? La chaya silvestre también atrae muchísimo a las mariposas. Les brinda mucho néctar. Y vemos diferentes especies que están alimentándose de esa planta silvestre. Es muy espinosa, así que no traten de agarrarla. El nombre de la mariposa que están viendo ahorita es Anartia jatrofa. Y es una mariposa como blanquita con colores amarillitos. Nosotros en la UMA Mariposas de Venus siempre procuramos sembrar al aire libre plantas silvestres que le den mucho néctar a las mariposas que están viviendo en libertad. Para que de esa manera ellas puedan encontrar alimento, puedan encontrar refugio en nuestra UMA, pero siempre estando libres. Ahorita quiero mostrarles a una mariposita que es de color oscurito. El espérido, aquí está, es un espérido. Y los espéridos se caracterizan por tener el cuerpo robusto. Tienen también las antenas en forma de gancho. Es una característica de esta familia de mariposas. Hacemos un acercamiento con la cámara para que puedan ver. Porque si nos acercamos nosotros, las espantamos. Entonces la toma tenemos que hacerla de lejitos, pero acercando la cámara. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Ebenus Planet. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos y denle like si ustedes también creen que todos debemos preocuparnos por cuidar la naturaleza. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. Bye. Bye.